Alfa Noticias continúa siendo cubrimiento especial a lo que ha sido el desarrollo de las Olimpiadas para pensionados del año 2018 y como parte del proceso se ha evidenciado una total unión por parte de las agremiaciones que pese a sus diferentes actividades comerciales y del hogar llegan a cumplirle la cita al deporte y pasar un rato de sano esparcimiento con sus antiguos compañeros de trabajo. Es así como el Club Penfer ha sido testigo del talento de cada uno de ellos en las Justas de la Rana, una de las disciplinas que ha contado con el mayor número de participantes y que demuestra una vez más que no existe edad, raza ni color para obtener una excelente participación en las categorías masculinas y femeninas. Es uno de los deportes favoritos por los pensionados porque ha sido parte de la recreación integral desde que éramos jóvenes y después ya luego de pensionados nos hemos estado ejercitando este tipo de actividad para pasar ratos de recreación en los diversos lugares que tiene la dorada con este tipo de juego. Contamos con asociaciones, asociaciones de cada gremio, de cada gremio de pensionados, entonces asociaciones bien organizadas y esas son las que vienen a disputarse acá esto cada año en las Olimpiadas de Pensionados. Esther Julia Zamora, Marleni Sierra, Luz Hidárraga y Oneida Amaya de la Asociación Policía Nacional obtuvieron la medalla de oro. Sandra Aguilar, Rubiela Zuluaga, Marlen Buya y Denis Avendaño en representación de Min Defensa A se llevaron la de plata y María Odelia Arias, Rosalba Martínez, Ligia Villar y Janet Aguilar de la agremiación Min Defensa B la de bronce. Esto para la categoría femenina. Y en la masculina Luis Alberto Bustos, Manuel Maecha, Erlín Pérez y Fabio Maya de la Policía Nacional ganaron la medalla de oro. Mientras que Edwin Torres, Alberto Núñez, Ramiro Donato y Basilio Castro obtuvieron la de plata. Así como Ovidio Alzate, Enoch López, José Incapié y Alfonso García de Analpefer B la de bronce. Todavía quedan pendientes varias competencias y aprovecho la ocasión para invitar a todas aquellas peruanas que no han hecho parte de estas olimpiadas de pensionados para que vengan y se inscriban porque nos queda todavía lo que es la natación, no la natación ya se dio, la pesca, fútbol, voleibol, caminata y bueno y esas son las más importantes por ahora que nos quedan y en las que más llama la atención de los pensionados.